Muy buenas incorporios e incorporios, y ahora no me truco, como bien sabéis, estamos en Bravely The Fall, ya sabéis que podéis darle like, suscribiros, comentad, que me hacéis muy feliz. Y nada, ya sabéis que esta serie la estoy haciendo en Twitch en directo, así que tenéis el canal abajo en la descripción, también haré algunos directos en YouTube. Y nada, vamos al lío, y lo habíamos dejado justo, que habíamos rescatado al rey, y habíamos conseguido el oficio de caballero, así que lo primero que vamos a hacer es mirar ese oficio de caballero. Bueno, primero vamos a leer la conversación. Operación Norende se alza, ¿vale? Hemos seguido haciendo cositas de Norende, ¿vale? Me pregunto cuánto tardará Norende en volver a ser lo que era. ¿Estoy de verdad a la altura de la misión de reconstrucción? Tis. He tres sentido y pacientarse. El primer paso es tener claras las prioridades de reconstrucción. Saber que hay que terminar primero es la clave para organizar bien el tiempo. Eso es una verdad como un templo, Ringabel. Claro, es lo mismo de cuando sores con varias mujeres a la vez, es un normal. ¡Oh, lo retiro, eres un cerdo, Ringabel! Hmm, ¿pero qué es lo más importante? Es importante estar siempre abastecido de objetos de curación. Quizás lo más prudente sería una tienda de objetos. ¿Y una de armaduras? Nuestras defensas son un poco escuálidas. La mejor defensa es un buen ataque, creo que es mejor una de armas. Hmm, todas las opciones me tientan, será mejor que siga pensando en lo que hace más falta. Bueno, vamos a mirar qué hay por aquí también. No creo que haya muchas cosas, ¿vale? Más notas sobre Ringabel. No voy a leerlas todas porque si no nos podemos quedar aquí hasta mañana. Vale, simplemente las voy a quitar. Ya, toma por saco. Debería mirar cómo poder enfrentarme a un nemesis para más adelante. Pero bueno. No sé si vamos a poder realmente. Es diario, también. Vale, voy a mutear. Debería ponerlo a cargar, de hecho. Un momento. Ahí estamos. Vale. Caronte fuera. Y Henkel. Todavía nos queda mucho juego y estamos yendo regular de rapidez, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Por qué será? Me estoy entreteniendo aquí haciendo esto. Vale. Vale, ya tenemos todo por ahí. Ya hemos mirado todo por ahí. Vamos a hacer caballero a alguno de estos. Creo que va a hacer la idea y vamos a quedarnos sin Vagón Negro durante un rato. Pero sí, yo creo que la idea es la más indicada para hacer la caballera. Voy para adelante. Ponte ahí eso mismo. Y da al guía. A ver, protege a los aliados. Protege a los aliados cuyos peces están bajo mínimos recibiendo daño en su lugar. Estas cosas deberían ser elegibles, en plan, si quiero hacerlas o no, la verdad. Porque en este caso lo mismo no me interesa a veces. A mí nunca me ha gustado mucho el tema de cubrir. El Final Fantasy. Dicho esto, pues nada, ya me he puesto ahí a la señora y cuando Agnes suba a nivel 4 la clase de Aprendiz, pues ya la cambiaremos. Dicho esto, sigamos. Volvamos a Caldísla que hay que devolver al rey ahí. A ver qué se cuentan. Vale, tenemos que ir al trono simplemente. Ya vamos a la idea de primera. Vamos a poner en este equipo, en este parte a... ¿Puedo ordenar? Vale. Vamos a poner a Ringabel un ratito primero. Ahí estamos. El rey de Caldísla te envía una gran venta. Te agradezco desde mi corazón de los corazones. Tú, más de cualquier persona. Ahí, ahí. Un sueño fue visitado por ti y tu casa. Y aún, te vayas a defender a nosotros. Mamá, ¿te da un cojín? Perderá por este off-topic. Me lo tira. Me lo tira. Vale. Yo estoy seguro de que tus brazos han ganado, Owen, un descanso de paz. Ahí, ahí. Si estés dispuesto... Yo estaría felizmente ver que te tomara su espada, Owen. ¿Puedes continuar a mantener esta tierra segura, hijo? Ahí, ahí. Caldísla te va a ser pobre por perderte. Sé que nunca tendrás una casa aquí. El avión de Eternian es tuyo para usar como tú. ¿Cómo que tu consentimiento? ¿Cómo que tu consentimiento, rey de mierda? Si te acabo de salvar la vida. No hay un hombre en el Reino de Eternian capaz de lo pilotarlo, en cualquier modo. Encima, encima. Me dejaré la cuestión de ese horrible cazón para ti. Tengo la confianza que lo verás sin hecho. ¿El abismo o el misterio? Ahí, ahí. Bien dicho. Hay nuevas misiones... No, no me las he hecho. Vámonos. Le hemos dejado aquí al rey. Haciendo sus cosas de rey. ¿He puesto el temporizador? ¿A todo esto? Bueno, ok. He cambiado el móvil de sitio. Y como buen tonto... Perdonad por este off-topic otra vez. Vamos a descansar en la posada porque estamos regularcillos. Por cierto, ¿tengo algo puesto en Noreende? No. ¿Esto cuánto dura? Adelante. Hola, señor. ¿Qué tal? Déjeme dormir. Vámonos. Vámonos. Vuelvemos al barco volador simplemente, ¿vale? Y nada, desde ahí tendremos que ir a la siguiente ciudad. ¿Vereis cuál es? Creo que ya lo han dicho. Pero bueno. ¿Vámonos al barco volador. Tiene que me parece que encontré un motivo de venir a la siguiente ciudad. ¿Sí? ¿Tiene que haber pasado? ¿Estás seguro que eso no fue solo un flujo antes? Puedes asegurarme, mi querida. Nunca me fallo a escoger a una mujer correcta. Agnes, ¿podrías decirnos por qué estaban te deteniendo? Los luchas del cielo son una parte de las fuerzas de Eternia. La Duchía de Eternia ha lanzado una agenda de anticrystallismo. ¡Magnífico! ¿Anticrystallismo? Una nueva manera de pensar, basada en la idea de una sociedad no más dependiente de los luchas. La ortodoxia del cristal es una heredita, y los vestales, sus minions. Esa fue la filosofía en la que me levanté. Cuando el chasmo apareció, cada una de las fuerzas de Eternia fue dada la orden de capturar los vestales. Donde los vestales y los cristales que atendían eran la causa de la caja. ¡Eso no es posible! Agnes ha estado luchando todo el tiempo para resolver lo que pasó con Norende. Sí. Lo siento. Tienes nada que agradecer por. Todo esto muestra la Duchía en una luz desesperada, ¿no crees? Quizás saben más de la verdadera causa del chasmo que dejaron. No puedo imaginar que te he visto a los últimos. Si alguno de ustedes desea ir, hazlo ahora. No te preocupes. Estoy quedando con ustedes. Solo le dije al rey a tanto. Estoy en la misma. Necesito ver por mí si mis personas son correctas o malas. Y jugando con escorpos es mi trabajo. No me voy a ir asistir a... Si ninguno de ustedes escucharán por la razón... Esto es tan emocionante, ¿no? Finalmente vuelves a la parte de la cristal de la wind. Sí. A Anshine. La tierra de santo y tiempo. Y al templo de la wind. Pues vayamos para allá. Anshine. La tierra de santo y tiempo? Bueno, ¿qué es ahí? Ha hecho... No sé qué era el arena y el tiempo. No sé por qué no lo han traducido. Es como un oasis en un desierto grande hacia el mar. Hemos hecho el sudeste de aquí. Vale. El Escalot. Por mar o aire. Pulse el botón A para cambiar entre la navegación y el vuelo. Dicho esto, lo más seguro es que quieras alejarte de los océanos, teniendo en cuenta su deplorable estado actual. Embarcar o desembarcar. Al navegar, tienes que encontrar un puerto o una playa en los que atracar. Es un inconveniente, pero así es la vida. Por desgracia. Bueno, hay una conversación, vamos a leerla, acerca de Anshine. Entonces, Añez, refrescame la memoria. Broma de amnésicos. ¿Por dónde se va Anshine? Sí, por el sureste. Es este rumbo. Sureste, por favor. Querida, me tampoco recuerdo el camino. Necesito una dirección fiable o... ¿Qué debo hacer? El posadero solo dijo sureste. Creo que ya sé lo que ha pasado. Ringabel, se refiere al sureste de Caldisla, concretamente. ¡A la orden! ¡Oh, Añez! ¿Qué tipo de lugar es Anshine? Está... En un vasto desierto y siempre hace tanto calor como en pleno verano. Caray, parece totalmente distinto al lugar donde yo nací. Supongo que hay todo tipo de lugares en el mundo. ¿Es la primera vez que sales de Caldisla, Tiz? Así es, ¿y tú, Edea? Yo pertenecí a los Caballeros del Cielo. He volado por todo el mundo. ¿Dónde has estado? Oh, en muchos lugares. Eternia, Caldisla... Caldisla... Has visto poco más que yo. El mundo es muy extenso, amigos. Hay países en perpetuo verano. Otros en eterno invierno. Tierras verdes ricas en agua. Reinos enteros construidos sobre volcanes. Naciones escondidas en bosques. Esa zona muy emocionante. A lo mejor eso me... O al menos eso me imagino. No tengo memoria, ¿recordáis? ¿Qué? ¿Te lo has inventado? ¡Ja, ja, ja, ja! El mundo es enorme. Si no decís nada concreto, seguro que no os equivocáis. Uh, ¿otro más? Gastronomía de Anjin. ¿Alguien más tiene hambre? Áñez, ¿cuál es la comida típica de Anjin? Mmm, me tengo que haber salido del templo, no lo sé. Y cuando pasé por aquí camino de Caldisla, era una fugitiva. Bueno, pues dilo qué cosas comiste. Mmm, recuerdo muchos de los platos de Anjin eran picantes. Con el primer bocado ya me ardía toda la boca, empecé a sudar a mares. Suena muy intenso. Suena que la gente del desierto ha desarrollado el gusto por el calor abrasador. Seguro que las mujeres son igual de ardientes en... ¡Ay! ¿Qué hay de los dulces? ¿Algún pastel o algo? Le gustaban los dulces, creo recordar. Ah, casi lo olvido. Comí una curiosa exquisitez en un puerto del mar interior. Sí, sí. Era... era helado. Que se estiraba. Eh, el adelástico suena muy raro, me chifla. Prepárate extraño, el adelástico de ama por ti. A toda máquina. Carácter, ardiente de carácter. He hecho el sureste. Vale, se me sale marcado en el mapa. No tengo que ir a ningún lado extra, ¿verdad? Ahora bien, no. Ahora se ha hecho y lo han puesto, pues. Ay, Dios. Vale, vayamos para allá. Estaba leyendo así un poquito la guía. Venga. La cosa es por donde tengo... Esto parece otra zona, no está... Y eso es otra más, joder. Sí que hay zonas por aquí. Y allí hay otra más. ¿Aquello qué es? Ah, vale, no. Creo que sé qué zona es aquella, pero ahora mismo tenemos que venir por aquí. Ah, vale, me marca el puerto directamente, vale. Ahí estamos. Capítulo 1. Sentarse es para perros. Estaba llegando en Anshine. Sí. Todavía no hay viento. ¿Están estos lugares de desierto normalmente serán viento? Cuando ellos son la vista del viento cristal, esta viento no debería ser posible. El viento llevó todo tipo de bendiciones a esta tierra en los días después. Se fijáis que la historia es bastante similar a la de Final Fantasy 5, por ejemplo. O la de Final Fantasy 1 incluso. O a la del 3. O a la del 3. O a la del 3. O a la del 4. 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 El tema de los cristales elementales es muy de... Muy japonés la idea esta de... Los elementos, los 4 elementos. Siempre había un 5 también. También se hablaba mucho en filosofía el tema de los elementos. Pero los apareces me gustó mucho eso. Es el arte de perderse. Un momento. Mi jornal detiene mucho de la topografía de Anshyme. Un desierto. La metrópoles, nubida en la bosca de Horina. Aquí el tiempo, encima de todo, es sagrado. Un gran pieza de tiempo que tendrá el trato, fueledado como todo de Anshyme por las nocturnas que originan de la templa de la venta. Muy bien, ¿no? Suena como si estuviste antes de ir. Quizás ese libro de tus hijos es un diario de viaje. ¿Eso? Me parece que tengo que tener un cierto maravilloso. El tipo normal, también. Oh, quizás encontraré un tren de ex-loversos aquí, entre las sanzas. Vamos a ir. Vamos a ir al sur. Uh, esto era el consejo, ¿no? De Eternia. Lord Marshall. Lo puse siempre. Un caballero oscuro, esto, negro, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso parece, sí. ¿Sabes por qué? Porque se ha revelado contra vosotros. No hay preocupación de vosotros. No confuse las cosas personales con tu asignada, Alternis. Mis disculpas, Lord Marshall. No solo los Nights Sky Nights han fallado, han dado las vistas de Vestal. ¿Por qué no simplemente mataron al niño, nunca lo sabrán. Qué incisible como siempre, Victoria. Sí, es verdadero que necesitamos de la vida de Vestal. ¿Hemos, Victor? Victor y Victor y se llama. Científico, se llama como yo. Oh... The Floor Chain. Que es lo que hemos visto antes, Floor Chain. Por supuesto. La mayoría de las vistas del mundo han ido putrid. Pero la vía innera permanece navegable. Lann would offer the airship of Earth. ¿Pero qué ha intentado hacer allí? ¿Por qué volver al cristal ahora? El huele de algún plato sinistro. Anshine es la provincia de la Cámara y Profitur Merchantry. Cámara y Profitur. Profitur. Lo ves, pero que no son dos también. Que no, Lisa. Al lío. Invertaciones de amigos de Red. Un día de strip no es suficiente para ti. Las invitaciones de pico de red son las que necesitas. Cuando ya solo tienes que conectarte a internet y encontrar los invitados para ayudarte. Utilizar las invitaciones. Pregúntale a tu mentorero más cercano. Te podrá ayudar una vez al día que te invito a tus amigos de Redcon a utilizar datos. Muy bien. De momento no es el caso. Por aquí van a salir dos enemigos nuevos. Serpiente Venosa y Gusano de Arena. Si os de ahí bien me interesa. El Gusano de Arena tiene bastante vida. ¿Vale? Aparte de estos que ya salían antes. Mira, ahí está la serpiente en medio. La serpiente envenena, ¿eh? Así que. Vamos a darle a este. Por aquí. No he equipado a... No he equipado a idea. Está como una vara, ¿o veis? Otra va por saco. Esto también. Vale. Bien hecho. Indemne. Magnífico. Le queda poquito para subir la prendida, ¿eh? Quizás debería haberlo subido fuera de cámara. A ver. Equipo de idea. Eh... Óptima. Dos armas. Me sale de óptima. La verdad es que debería... Es que... Sí. Vamos a quitarle la isenokami a esta. Ponte la espada ancha y ahora veremos qué te ponemos. No tengo escudo. Se me voy a quitar a Áñez. Es que esta tiene un S. Por eso solo quiero poner a ella. Eh... El Isenokami no se lo puedes poner, ¿eh? Ah, vale. Ya se lo ha puesto. Mmm... No, qué raro. Pues ahí vamos. A ver qué se cuenta aquí en Unchained. Este habla así como medio francés. No sé por qué. Estas eran sus palabras. Les relaciono con ti. Mi contrato dice que recibir pagas por mis problemas de ti. Entonces tu contrato es equivocado. No he oído nada de tus soldados. ¡Magnífico! Será aprovechar, ¿verdad? No acuerdo. Vale. Si. Un Bajisto. Solo Bajisto. No voy a recordar. No se mueve un incho. El negocio es negocio, ¿sí? Ya me esperaba esta maravilla mecanizada en medio del desierto. Sí, es genial, pero qué calor, puf. Me siento asquerosa. Hombre, es de noche. Debería tener frío, no calor, porque es un desierto. Antes corría una brisa permanente que aliviaba el calor, pero ahora... El viento se ha detenido y el aire está estancado. ¿Y qué hay del agua? ¿Ese aparato sirve para extraer agua potable? Eso creo. Según recuerdo, era bastante cara la última vez que estuve aquí. Bueno, es una máquina impresionante. Espera, ¿el agua? Sí, me sorprendió que Caldisla, el agua, fuera gratis. Para mí siempre ha sido algo que hay que comprar. Así que imagina mi alegría. Lo más importante, Áñez. ¿Qué tal las mujeres de aquí? ¿Son guapas, apasionadas, fieles? ¿Qué lugar me recomiendas para una cita? Necesitaré una lista de los mejores restaurantes. Inaceptable. Eh... Es una... Aquí hay una posada. De momento no nos hace falta. Me gustaría presentarte a Arkin. ¿Qué me dices? Amigos, sí. A estos valientes mozos son tus amigos cuando no tienes amigos cerca. Puedes establecer habilidades e invocarlos igual que los amigos normales. Te he hecho amigo de un bot. De amigo bot. Pero que trabajas duro. Bueno, aquí podemos comprar ahora cositas, ¿eh? Eh... Garrote de ogro. Bastante simila lo tenemos. Trinchador. Nos da la puntería. Gorra roja. Uf. Es mejor. Pero mucho mejor. Pero aquí cuesta mil. Y la brigantina igual. Joder. Debería de... Cuando termine esta parte, me sonará el despertador. El temporizador un rato. Aquí como veis, no todas posadas son comadas de caldísla. Esto directamente es solo eso. Eh... Bueno, eso. Lo que decía. Cuando... Cuando esté un rato. Cuando... Cuando ya hemos terminado, voy a estar un rato subiendo de nivel. Mientras hablo con los poquitos que haya. Y para adelante. Se supone que por aquí. A ver. Subiendo las escaleras de la izquierda. La farola. Esto es el pozo. Bueno, de momento aquí en las... En las tiendas. Pociones, teleportitas, patatín, patatán. ¿Qué me dices tú? Lady Vesta, al paso lo que pase, creemos en vos. Por favor. Por favor, ayúdenos. Aquí la... La tienda de armas. De momento eso. Vamos a pasar porque tenemos mucho dinero. Uf. Estoy demasiado hecho polvo. Vale. Aquí está el Eter. Que estaba buscando. Vale. Por aquí. Corazas. Escudo, aéreo, freno, vital y asismo directamente no las podemos hacer porque no tenemos este trabajo. Y mutis, toxina. Y morfeo. No lo han puesto vía. A ver, tú. ¿Qué me dices? ¡Eh, Vesta del viento! ¿No se supone que eres alguien importante? Arregla esto. ¿Qué te ocurre? El palacio real estoy delante. Si quieres solicitar a la audiencia 20 días. Vale. Habrá que descansar. Pero primero quiero conseguir todos los cofres que hay por aquí. Todos los objetillos. Interpación. Vale. Vale. ¿Y esto qué es? Si crees que no puedes controlar a los enemigos de una zona, me voy a entrenar a otro sitio. Si no has pedido a negocio en Pachete, no me pongas a prueba. Puta la portita. La percha. Este, ¿no? El reloj dorado. ¿Para qué es el reloj dorado este? Es un objeto. Seguramente sea un objeto que se usa en batalla. Aplica efecto paro a todo el grupo. Un reloj de arena lleno de arena dorado del reino celestial. Cuando se alza, su contenido sale disparado y le roba el objetivo, su color y su tiempo. Interesante. Estas cosas me encantan. Esas descripciones. Si lo falta decir el remake, de hecho, le hace falta una cosa así. Las estadísticas estas funcionan regular, creo ya. En plan, las estadísticas que me salen aquí funcionan bastante regular. Porque llevamos 33 minutos, por lo que llevamos 13, ¿sabes? En fin. Vale, sigamos. Perdonad. Hay que ir a descansar, como he dicho. Nos queda un cofre más, pero se consigue... Se consigue dentro del palacio. Así que, cofre más objetos de estos desperdigados que hay por el escenario. Ya me entendéis. Vale. Descansamos aquí en la posada. Y a ver qué se cuentan, ¿vale? Los operarios de Anchein. ¡Guau! Recién levantado y ya estás cansado, Tiz. Es esta ciudad. ¿Has notado que siempre hay engranajes girando cerca? Sí, el sonido a veces es atronador. No sabía que este lugar fuera famoso por su gran reloj. El ruido es molesto, pero la vibración es aún peor. No consigo dormirme con tanto jaleo. Me sorprende que te alteré tanto. ¿Te sorprende? Envidia tu facilidad para dormirte por las esquinas, Elea. ¿Necesitas descansar otro poco, Tiz? Oh, no. Estaré bien, vamos. Hay que ir al palacio, como sospechado. Vale. Perdonad. Uh. Camel VIII. Suena bien. Como una bauta, nuestras turbinas se quedaron completamente estilas. Están tan silenciosos como la noche deserciada. En el camino de esta crisis, te levantaste y tomaste las cosas literalmente en mano, operando las turbinas manualmente. Yo, tu rey, necesito palabras para agradecerte por tu trabajo difícil. No es lo mismo las corrientes del viento de un desierto a gente moviendo turbinas con las manos. Ponte todo, anda, manivela, crack. Va a poner a trabajar a los enfermos, a los viejos y a los niños. No es lo mismo. Y, por último, la labor se comienza a las 0900 horas y se extenderá a la actual 1659 hasta 2059. Afectivo, inmediatamente. Ha dicho 20.59. Es decir, se recibe hasta las 9.59 de la tarde. Es que escrito así, tiene pinta de que no descansarán todo el día, ¿no? No sé. Y todo esto estando en un desierto, que se mueren de calor. Se mueren de calor a 30% de su valor formal, antes de que el viento se despegue de... ¿Qué? Aquí estamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo aprovechas, eh? Claro que sí. Seguro que es eso. Y tú, ¿qué has hecho? ¿Cómo te va a meter idea la de Senokami dentro de un trato por el orto? Pero como puede ser tan sinvergüenza. Antes de decirlo, es con nuestras manos que vamos a empujar este hermoso reino. ¡Vamos adelante, para aún más gloria! Te voy a pegar una tunda la más que pueda, que te van a entrar ganas de... ...exiliarte a los Emiratos Árabes. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 A ver... Me gusta de Áñez. Parecía nervioso durante el discurso. No debo guardártelo dentro, no soy un experto, pero estoy dispuesto a escucharte. Es innegable que el pueblo de Anjin no está contento con mi tarea como esta. No quiero poner excusas. Pero tampoco has salido huyendo, ¿no? El rey me lo pidió personalmente. ¡Hijo de puta! Me contó las cosas tan terribles que estaban sucediendo en Caldísla y me pidió que lo investigara. Y ahora está dando una versión muy diferente, no entiendo por qué miente. Porque es una escoria. ¿Es que me guarda algún récord? ¿Le he hecho algo malo? ¿De mentes haberle hecho caso? No, no lamenté haber ido a Caldísla. Después de ver el abismo, tengo claro lo que tengo que hacer. ¡Y además conociste a Tiz! Eso es, Airi, eso no tiene... Yo también me alegro de que vinieras. Me has mostrado el camino a seguir. Bienaventurados aquellos necesarios para los demás. ¿Qué es esto? ¿De qué estáis hablando? De nada, no es nada. Entonces por qué te callas, venga, dímelo. Quiero saberlo. Inaceptable. Es entre Tiz y yo, ¿verdad, Tiz? Sí, señora. Señor. Después voy a poner la verde. Requere su presencia. En fin. ¿Sabéis que la vez puedo aumentar la defensa y la evasión al equiparnos? Lo sabías, ¿no? Así los enemigos fallerán un montón de golpes y no recibirás tanto daño. ¡Ole! Está sonando la alarma, pero vamos a terminar la conversación esta, ¿eh? ¿Por qué, entonces, no viste a mí para una audiencia inmediatamente? Joder, ¿puedo dejar de darle hostias al micro? Para acomodarme. Perdonad, ¿vale? Ahí estamos. Ahí estamos, más o menos. Ahora sí. Pero si es lo que intenté. Estaba preocupado, ¿sabes? He empezado a pensar que te has fallado víctima de algún accidente terrible. Así que... ¿Qué de los Kaldis... Seguro que fue Esther que vio el chivatazo de que estaba en Kaldis, la verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien mejor que el estado de tu propia nación? ¿Estás ni tan consciente de la situación aquí? ¡El viento sigue todavía! ¡Suscríbete! ¡Hombre, para ignorar eso! ¡Y el gran mill se convirtió! ¡Estoy feliz de ver que no eres totalmente ignorante! ¡Los terbines que forman el corazón de este reino! ¡Los grandes símbolos de su sabiduría! ¡Nos turnan mi cabeza! ¡Los manos de nuestros ciudadanos! ¡Suscríbete! ¡Nos residuos de trabajo! ¡Nos residuos de salvación están ahora en su sacrificio! ¡Y incluso eso no ha pasado para siempre! ¡Suscríbete! ¡Nos necesitamos ese mill turning de nuevo pronto! ¡No por manos de nuestros ciudadanos! ¡Suscríbete! ¡Y por el viento! ¡¿Y cuáles trabajo es ver que el viento se floree si no el vestido? ¡Se intentará, hombre! ¿Pues lo que tenemos que hacer? ¿Que si? ¡Te descuido! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Que te maten! ¡Taba la boca a patadas! ¿Pero huir de qué? Si eso es lo que su majestad desea decir, estaré en mi camino. No tengo tiempo para gastarte aquí. ¡Que no, Lisa! ¡Que no, Lisa! ¡Tú! 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 ¡Tú!